La zanahoria es una mina de oro en nutrientes, por algo es el alimento preferido del conocido conejo Boss Bunny. Esta hortaliza es infaltable en los mercados de los colombianos y en esta oportunidad vamos a preparar una torta con esta rica hortaliza. Hoy hemos venido a aprender a hacer una deliciosa torta de zanahoria gracias a la ayuda de don Miguel Albornoz y Laura Albornoz. Bueno Laura cuéntenos, ¿cuáles son los ingredientes para esta torta? Muchas gracias, bueno los ingredientes son huevos aproximadamente 8 o 7, zanahoria entre unas 6 o 5 zanahorias, una libra de harina de trigo, azúcar y si ustedes quieren uvas pasas, una libra de mantequilla, esencia de vainilla y polvo de hornear. El primer paso es agregar de manera intercalada huevos y harina de trigo, mientras se mezclan con la ayuda de una batidora, con esto vamos formando la mezcla. Batimos hasta que no nos quede ningún grumo ni nada y para probar esto levantamos suavemente y que tenga una gran ligerez. Mientras batimos procedemos a derretir la mantequilla en el mismo molde que vamos a usar para hornear nuestra torta, una vez quede totalmente derretida la agregamos a nuestra mezcla. Batimos todo y procedemos a incorporar nuestra azúcar. Ya después de que ya está nuestra mezcla podemos ver como está fácil, fluidez y sin ningún grumo. Añadimos una pizca de polvo de hornear y esencia de vainilla al gusto, para proceder a agregar poco a poco la zanahoria rallada. Batimos todos los ingredientes hasta que notemos que todo está debidamente mezclado. Ya podemos ver que ya está listo y procedemos a enmoldar. Para eso ya tenemos el molde con la mantequilla lista. O sea que ahí nos faltaría solo aplicarle la harina. Sí señora, le aplicamos unas dos cucharaditas por todo el molde para que se nos engrate en la harina. Una vez esté listo el molde agregamos la mezcla. Bueno don Miguel, ¿y el horno? El horno lo tenemos ya en precadentamiento hace dos minutos y lo prendimos. Y procedemos a meter la tortita echándole las uvas pasas. Temperatura del horno. Tenemos temperatura de 325 grados. Añadimos las uvas pasas al gusto y al terminar llevamos nuestra preparación al horno durante una hora y 15 minutos. Después de este tiempo ya tenemos nuestra deliciosa torta de zanahoria. Procedemos a sacarla del molde. Bueno además ya está suelta y huele delicioso. Ya podemos ver que la parte del fondo también ya nos despegó y nos gira y toda. Como está calientita, la ponemos aquí y la cubrimos, le damos la vuelta sin que más. Si quiere voltear esto. Y con otro plato de ayuda procedemos. Y acá tenemos nuestra torta. Deliciosa. Y ahora lo mejor. Vamos a probar y a compartir nuestra deliciosa torta de zanahoria. Buen provecho para todos.